Que rollo prueba, el día de hoy les voy a enseñar como hacer dinero extra con la aplicación de Amazon Bueno esto es Amazon Flex, ven yo traigo acá el chaleco Y pues esto más que nada se trata de un trabajo que tu vas a hacer entrega de paquetes por Amazon Pero no lo vas a hacer con carros de ellos, sino lo vas a hacer con tu propio carro Y pues ahorita ya me dirijo hacia la bodega de Amazon donde voy a llegar a recoger todos esos paquetes Que más o menos los voy a poner en contexto de como es este rollo Llegando ahí, ahorita son las 5.53, mi turno empieza a las 6 pero tu más o menos puedes llegar ahí siempre faltando 15 O sea si tu turno es a las 7 puedes llegar a las 6.45 y tu turno es a las 6, vuelta yo hubiera podido llegar a las 5.45 Pero se me hizo un poquito tarde y voy a llegar ahí a las meras 6 Esto para que cuando llegues, porque tú tienes que llegar a registrarte con tu licencia Para que vean que si eres tú el que está trabajando con esa cuenta Una vez que te registras, te asignan una locación a donde tienes que ir a agarrar tu carrito lleno con los paquetes Y ya dependiendo más o menos el turno que agarraste, por ejemplo yo agarro uno de 4 horas Para ser yo pienso que aproximadamente unos 40 paquetes Pero así, por ejemplo si agarras uno de 3 puede que sean 20 O a veces si agarras uno de 4 horas puede que sean 20 paquetes O sea todo depende de que te toque Pero bueno ahorita que llegue, les sigo grabando como les digo El turno va a llegar, como va a registrar Para que vean que si soy yo el que está haciendo la aplicación Voy a agarrar los paquetes y los voy a organizar Porque esa es la manera más fácil Y de esa manera te organizas mejor y es más fácil Entonces ahorita que llegue ya les sigo grabando Y esto ya vamos llegando aquí a la Wallfro Y aquí como vamos a pasar o que rollo Por acá o que Hemos llegado Una vez que ya llegamos aquí Le voy a apretar en la aplicación Que este Ya ha llegado Y aquí es donde va a pedir como la Identificación Pues o sea mi identidad Que va a verificar mi identidad Entonces vamos a proceder a hacer eso Me le metí a ese trailer Y Washington se me está pidiendo que me tome una foto Entonces la foto yo nomás le hago esto Me la tomo Le pongo usar foto Y estoy en un proceso Ahorita ahí Que está verificándome Una vez que me verifica No tengo mi blitz prendido Una vez que me verifica Ya me manda A esta pantalla Que aquí está pidiendo Ahora sí que vaya con mi ID A la parte de adentro Que es donde ahí me asignan La ruta que voy a tener Y pues si se fijan Mira Checa graba todo esto acá Todos estos carros Están trabajando para Amazon Flex Entonces es lo mismo Que están haciendo ellos Ellos llegan Hacen el mismo proceso Agarran el carrito Y empiezan a llenar su carro Con todos los paquetes En orden Ya Un Mustang Un Mustang 2024 Haciendo Amazon Flex O sea Un Mustang O sea Accusan de todo No Mientras que tengas carro Puedes trabajar para ellos Le digo Ahorita está un carro Un Mustang Está haciendo Amazon Flex Entonces yo me voy a poner acá Y voy a hacer lo que les digo Para traerme todos los paquetes Y enseñarles Como es que yo organizo Para que se me haga más fácil Las entregas Y todo ese rollo Entonces Ahorita regreso Ya una vez que tienes Ese carrito de fuera Lo que vas a hacer Es aquí vas a escanear Cada uno de los paquetes Para que así te vaya dando Como por ejemplo Mira a ver Por ejemplo Vamos a escanear este paquete Nomás lo voy a poner así Para que no se mire tanto Como el El address de la persona La dirección de la persona Entonces lo voy a escanear Y me está diciendo Que este es el paquete Número 3 Entonces yo con el marcador Le voy a poner El 3 Y yo como me organizo Acá siempre es En el pasajero En el lado del pasajero Ahí pongo todos los paquetes Del 1 al 10 En este lado A veces pongo Del 11 al 20 Del otro lado Del 21 al 30 Y de acá Del 30 al 40 O no se Pero bueno Este es el 3 Lo vamos a poner acá Voy a escanear Voy a escanear el cimiento A veces uno no detecta muy bien Por ejemplo Este de aquí es del 15 Del 15 lo hacemos A un lado Y así sucesivamente Con cada uno de los paquetes Hasta que hayamos escaneado todos Y así de esa manera Te organizas Y ya los tienes todos De una ruta Del 1 al 10 Del 11 al 20 Y así es más fácil Ya acabamos de cargar todo Si ven por acá Ya está toda la desmadre Ahí atrás Y acá pasamos Del 1 al 10 Acá abajo Este Esta caja Es la primera entrega Del día de hoy Entonces ya lo que voy a hacer Aquí en el teléfono Aquí está la lista Está denumerada ya Del 1 2 3 4 5 6 Así hasta Son 34 paquetes En total Que tengo que entregar En 4 horas Entonces lo que voy a hacer Ya nada más le aprieto A la primera locación A la que tengo que ir Y pues Que me den las direcciones Vamos a ver a cuánto está Y está a 20 minutos Entonces Vamos a tener que viajar 20 minutos Para entregar el primer paquete La ruta ya está hecha Se supone que Está hecha Este ¿Cómo se puede decir? Ah Inteligentemente Para que no Viajes tantos O por ejemplo El punto 1 está aquí El segundo paquete está aquí El tercer paquete acá Por ejemplo No que sea paquete 1 aquí Paquete 2 acá Paquete 3 acá O sea Todo está ya acomodado Amazon ya hace eso por ti Es por eso que es importante Organizarlo Porque si no los organizas Y los avientas Nomás todos hacia la cajuela Este Luego Al llegar al domicilio Donde vas a entregar Vas a tener que buscar De paquete por paquete Hasta encontrar el paquete Que vas a tener que entregar Es por eso lo importante De organizarlos Y pues nada Y ahorita vamos a entregar El primero Y ahorita les sigo grabando Para Si se me ocurre Cualquier otra cosa Otro tipo Se lo voy pasando Pero por lo pronto Estamos a 20 minutos Vámonos recién Miren de esto Miren de esto es más o menos De lo que les hablo Así es como se ve la ruta Esta es la primera casa Donde voy a ir Que es el punto número 2 Del punto número 2 Voy al 3 Luego al 4 Luego al 5 Luego al 6 De aquí el 6 Ya me paso al 7 8 9 10 11 12 Luego de esto voy al 13 14 15 Y del 15 Voy al 16 Este Entonces ya más o menos Como les digo Amazon ya Este de manera inteligente Pues para Que no manejen tanto Que sean las menos Millas posibles Pues ahí les asignan La ruta Y pues nada Creo que Hasta ahorita En realidad este trabajo No es complicado Lo único que se me ha hecho Complicado a mi Es las veces que tengo Muchas entregas A departamentos Ya que a veces En los departamentos Ocupas un código El cliente a veces No pone el código Que necesitas para entrar Ya tienes que contactar Todo el cliente Si el cliente No contesta No contesta Tú tienes que llamar A soporte de Amazon Para decirles Que no puedo hacer La entrega Entonces se te va Perdiendo mucho tiempo En ese Y pues terminas Tarde Pues terminas tarde Como les digo ahorita Este 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 que yo tomé Son de 4 horas La paga es de 80 72 dólares Pero si yo termino En 3 En 3 horas La hora me va a salir Como a 20 algo 20 algo dólares Entonces Como dinero extra Está bien Sabes Yo tengo mi primer trabajo En la mañana Salgo No tengo nada que hacer En la tarde Pues me vengo Y hago esto Y ya tengo 70 dólares Que no tenía antes Entonces Todo bien Y aquí nos marca Que hemos llegado A la casa Donde tenemos que Entregar nuestro Primer paquete Entonces para esto Lo que vamos a hacer Es que acá le vamos a poner Aquí hemos llegado Le vamos a poner Continuar con este paquete Y aquí Para no confundirnos Y entregar un paquete Erróneamente O uno que sea En otra casa Nos va a pedir Que escaneemos el paquete Entonces yo lo voy a escanear Ya lo escaneé Ya está listo Es este paquete el correcto Continúo Y me va a pedir Que tome una foto Una vez que lo deje Lo voy a ir a entregar Para que vean Como cada este Si te bajas del carro Vamos a poner la foto Aquí voy a tapar La dirección Pero tomas la foto Y ya una vez Que está todo eso Deslizas Para la siguiente locación Igual Es el mismo proceso Tomas la dirección El siguiente Está a 5 minutos de aquí Entonces ahorita que llegue Grabo el mismo proceso Y solo voy a hacer esto Unas 2 o 3 veces Para enseñarles Como se hace Y ya al final Les digo Cuanto me tardé en total Y vamos a ver Cuanto gané Como les digo Escogí uno Escogí un bloque De 4 horas Con 34 entregas Yo supongo Que me voy a tardar Unas 3 horas Más o menos Pero bueno Ahorita les digo Que rollo Entonces vamos a entregar El segundo paquete He llegado A la segunda locación El paquete Ya lo escaneé Vamos a continuar Y Continuar Y ya solo le voy a tomar La foto Verga Pero hay un perro A ver si no se sale A ver si no se sale No se si me cojo Listo Pues ya hice lo que tenía que hacer Ya le pongo que está Delivery Listo Y vámonos Porque se nos dan Sus pinche chihuahuas Con el paquete Procedo a escanearme Para asegurarme Que estoy agarrando El paquete correcto Listo Continuamos Y ya me está pidiendo La foto Entonces voy a ir A dejarlo ahí Estos perros Me quieren comer Listo raza Ahorita ya Nada más con esto Les voy a grabar Ya lo mejor Les grabo En la última entrega Para decirles También cuánto tiempo Me tardé Y así sacar Las cuentas De cuánto gané Por hora Y pues Si tengo alguna Que otra complicación O algo así Pues se los grabo Pero por el momento Todo bien Ahorita les sigo grabando Esto es lo que Me refería Con los departamentos Por ejemplo Bueno Este fue rápido Porque el acceso Estaba fácil Pero A veces En los departamentos Tienes que entrar A una zona De puros blockers Que es asignado A cada uno de ellos Y estos de acá Son inteligentes Acá vas a tener que Que agarrar un código Que se me hace Medio complicado Porque no me dicen El código De la neta Lo voy a poner aquí En continue Y yo traigo Un paquete de Amazon Lo vamos a seleccionar De Amazon Aquí vamos a tener Que escanear El tag este Y vamos a poner La humanidad Y aquí ya se va a buscar Como automáticamente Quien vive ahí Entonces ya voy a seleccionar Este Para tomar otra foto Y save Listo Se guarda Y nos está preguntando Como De que tamaño es este Entonces más o menos Es muy llano Y va a desbloquear Automáticamente uno Donde Ya lo escaneé yo Y allá lo escaneé Tú solo lo vas a meter Le cierras Y listo Trabajo hecho Listo Ya terminamos Al final Al final de cada De cada turno Te dice aquí Tu voz importa Your voice matters Do you feel safe At the station Pick up location Yes I do feel safe Solo le ponemos Que si Y listo Nos acaba de decir Que acabamos de terminar Este rollo Entonces vamos a hacer Las matemáticas Era un turno De cuatro horas Por 72 dólares Supongamos Que lo terminé Hice mucho tiempo De repente Así como Me distraía Y me iba de paso Pero digamos Que lo terminé En tres horas Vamos a hacer Cuentas 72 dólares Entre tres horas Sale a 24 de la hora Entonces 24 dólares Por cada hora Fueron tres horas Entonces son 72 dólares Que yo digo Que son muy buenos No estaban en mi cuenta El día de mañana Me lo van a depositar Entonces Esta es la manera En como se hace Dinero extra En Amazon Flex Les digo Este es mi segundo trabajo En realidad Yo hago Varios Les digo En realidad Yo hago Pues ciertas Cosillas Ahí Para sacar Un dinero extra Aparte De mi trabajo Principal Este Ya sea Aquí Aquí en Estados Unidos Si les El chiste es querer Porque aquí en Estados Unidos Hay muchas maneras De hacer dinero extra Ya sea Yo como lo hago Es revendiendo Tenis Revendiendo A veces oro O aparatos Electrónicos Este De todo Se le puede sacar Un extra Haciendo Amazon Amazon Flex O cosas así Pero bueno Esto fue Lo de Amazon Flex Este Si se quedaron Con preguntas O algo así Déjenme en los comentarios Y pues nada Hasta aquí Dejamos este video Adiós 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 Adiós